Ok ¿Y cuál agarró la tuya o la mía? Me fijé ahora que me dijo Oye, no sale la secuencia, ¿qué pedo? Como no, apriétale Se bugeó ¿Sí? Neta que no me salió Ahí vienen No sé por qué ahorita vienen Ah, sí, yo sé cuál es esta misión ¿Está con esta misión? No Esta ya la hemos pasado Bueno, no en esta dificultad, pero A ver, curate tantito No, ya, no Yo voy a ocupar mi guatequín Cúrate, pues por eso está la torreta No, es para detenernos Ah, el otro güey llevaba Sí, ya me acuerdo de cuál llevaban Llevaban al... La de... Mira, pique, Hugo ya activó ¡Cuánta roma! Llevaban a la torreta ¿Llevaban a la torreta? ¿Cómo eso no se fue? El técnico Ajá Vamos a ir a Técnico, artillero y... Médico Ajá Es un rojo Cuidado rojo Es que... Es que... Es que la... La bolita del Hugo nos ayudaría Pero pues... Ya es que... Pues tú es quita al artillero Y... Te... Llevas técnico Técnico, médico Y... La bolita de Hugo Pero ya la siguiente Es que es así la pasada Es lo que llevamos ahorita, ¿no? A ver, espérense Aguanta atrás No, ahorita sabemos que tú eres artillero, ¿no? No, no eres técnico No, soy artillero Oye, y no le has movido al Tetris del artillero Ese Tetris ya no sirve Ah, mira Esta se queda abierta, ¿verdad? Sí, no la van a dejar cerrar Ok A ver, avancenle ¿Ya? No, avancenle Yo estoy hasta la mitad ¡Hugo! Voy, voy, voy Ya se cerró Ábrelo, ¿no? No, ya, se desapareció el mapa Ya No, no, pero... No, pues vamos de regreso hasta atrás 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 Ahí sale Esto no está, güey Esto no está, güey Dale De regreso, no pongas ¡Celeración, pongas! ¡WILLY! 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 Ah, ¿qué hacemos? Verdeo, ahorita ya. Lo malo es que se va en una tarjeta de tanques humanos. No sé, me quedaban tres. ¡Quita, tera! ¡Legación! Hay un escupitajo por ahí. Se van a matar, pelón. ¡Cúrate! Hay tres mil puntos de vida y ya nos los bajaron. ¡Ya salió un pinche! ¡Cobarde! Ahí como vayas poniendo balas, hubo nos rendrían bien, ¿eh? Va, aquí van a estar a un lado de la perreta. La gente se va a dar más allá del talazón de fuera, ya ahí las hemos recibido. ¡Ah! No, es que ese Tetris se tiene que mover porque la aceleración debería llegar más rápido. ¡Vamos otra vez! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Llevámonos para acá. Si llega, que venga por la puerta. Pon la bola, Hugo ahí. Ah, ya, aquí es el otro, ¿ah? Ahí viene la otra. Ahí viene. Dale, aceleración. Nos ayudó la de tanques humanos. Nos habían matado, ¿eh? Sí. No, dejen que se cierre esa. Esa sí nos debe de cerrar, sí. Está por los botiquines más. Espérate, espérate. Dale. Ve tú si quieres. Voy. Voy yo, pelonquete. No, que lag, no te muevas. No, bueno. ¿Por qué? Te quería curar, pero se andaban moviendo. No, ya, vámonos. Si me cura, ¿se cargan la torreta? No. No. Dale, ¿va a activar o activo? Y ahí voy. Hájense más para atrás, porque no es ahí, es hasta atrás. Pon aquí, ven a poner hasta acá, Hugo. Aquí también creo que va a salir uno de los putos chillones. Sí. Voy a poner una de hielo, vamos a hacerle este güey, ¿no? Sí. Es que sí necesitamos que la aceleración sea más. Ya, dale. Ya. Y es que con el otro test, la aceleración es cada 30 segundos. Ahorita cada cual se está saliendo. 33. 33. Y es que sin balas. Aquí, ¿cómo le haces? Porque la caja de balas está hasta allá al fondo. Uy, estaban cambiando y cambiando de arma. Es que también ya nos malacostumbramos a poder usar una. Nada, está bien así que llegamos, ya la amamos. Nomás que cambies Hugo, y si nos matan, Hugo, la bola. Que sea eléctrica, ¿no? Pero tiene que ir a arriesgarse a ponerla. No, pero ahorita que se acerquen, como ahorita. Ándale. O sea, su pitajo al frente. ¿Cuál es la aceleración? No sé si, porque ya vinieron dos. La baja muchísimo. Sí, le pate, te cero. Y es que ahí es donde sirve el técnico, con la torreza. Sí. Pero mira, la aceleración no es por mamada, pero me está ayudando. Sí. ¿Sabes qué dicen televidentes? Es que sin balas. Y hasta el pinche demoledor aquí, luego, luego se curía con... Pero ya no es la metralleta, sino el aceleranado. Sí. Ya no voy a usar el aceleración, no sé qué va a loco. Ya va a salir yo creo, ¿eh? Ahí viene. ¿Eh? Voy a poner una de hielo en medio, por si acaso. Va, va, va. Va a salir el acción. Lo digo para que se pongan filmando. No, se está bien. No, la baja, me lo hemos quitado la armadura. Creo que nos falta poder. Ya, ya, casi, muere. Vamos, 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 vamos. Para volar. ¡Pero no, no! ¿Nos balas? Dale. Ya casi se amare. Yo no tengo ya balas. Ahí te dejé. ¿Ahí se murió, no? No, pues ya, ¿para qué? Ya vamos, no. ¡A huevo! ¡Vamos bien! ¡No peleen, no peleen! Mira, no se cavaron a pinche de hielo. Aquí viene el pedo, ¿eh? Hay que poner los huevitos. Aquí no hay lugar donde... Esto no se puede quedar abierto para activarlo de hasta allá, ¿verdad? No. A ver, es en medio. Ah, no, pues. Oye, vente, Hugo, hasta el fondo. Al fonderell. ¿Puedo una torreta? Estaría. Ahí viene. Aguas, queso, quitarme ese hueito. Va a aceleración. En la torreta, ¿sí la pusiste? Sí. ¿A dónde? Ay, no, bueno. ¿Para qué? Sí, ya. Bueno. No me dio. ¡A huevo! ¡Vamos, reviene! Solamente es el error que tuvimos... No digo quién, porque luego se mojan los televidentes. Ya me reclamaron en el PIC. ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, ¿por qué atacas mucho a Hugo? Tan buena gente que es. Nos hace reír a todos. No dejen que se cierre. A ver, acércense un poco. ¡Despacio, Hugo! Ya, 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 ya. No, ya, 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 ya. ¿Sacaron cuántos niveles de la horda de la guerra mundial que eran para sacar un trofeo? Uy, no. ¿Cuál horda? Ah, de guerra mundial Z. No, no, ahí nunca sacamos trofeos. Ahí nos metimos para subir las armas. ¿Para experiencia? Sí, sí. Nada más, ¿verdad? Sí, nada más. Y ya cuando tuvimos... No, ya cuando tuvimos todas las armas al 100, ya lo único que hicimos cada quien por su lado fue jugar en línea. Pero las oleadas nomás las usamos para subir las armas. Yo creo que fue lo más de aquí, ¿no? Ah, sí. Sí, están buenas sus partidos. Sí, la campaña es una cochina. Bueno, las dificultades saltan, las campañas están muy feas. Aceleración. Oye, ¿se hace no tiene para trofeos sin línea? Digo, ¿en cooperativa o no? No. De hecho, la guía que se quiere que lo juegues solo. Yo lo quería jugar en cooperativa. Está bien entretenido. Ahorita que la avante otra poco. Pero, pues, no, el juego está bien feo. Está bien mal programado. Ya se me trabó dos veces, pero no es tan seguido como cuando trabamos los dos. ¿Y la misión nos dejaba hacer? Sí. Y el platino está rápido, pues, es de 12 horas. O sea, no te tardas tanto, pero... Pero, pues, yo quería jugar en un cooperativo. 12 horas, sí, pero es de 6, ¿no? Pero como se traba, son 12. Sí. No, ándale. Sí, pues, es un platino corto y es un juego chiquito, pero... Vamos. Si me acuerdo, creo que aquí ya lo último es lo más difícil. Ya de aquí vienen puertas de habitación así. ¿Esta se queda abierta? Atrás. Cuidado, véganse para atrás. No sé qué pasó aquí en este pasillo. Oh, bueno. A ver, cuidado con los rojos. Ay, aquí en este único cuarto. Ahí hay un... Ah, no, ¿qué es? Es una caja. Arriba es una... Arriba se da la caja. Aguas arriba. Ah, no. Creo que es acá, no. No, 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 está. Creo que es aquí ahora. Aquí no está. Cuidado aquí. Ay, carajo. Ayuda, ayuda. Regresate, regresate. No, no, son dos. Regresación. Ahora le metanse y escaneen esas cosas porque es al azar. No, quédate, Hugo. Ya, si era esa, ya, si era esa, ya. Vamos de regreso, creo, ¿no? No, ahí viene. Eh. Verdes. No, no, Verdes. ¿Qué le hacía el? No, no tengo ya. ¿Lo quieres, ya? No. ¿Ya? No, no. Ay, pero pues de aquí a que se te recarga para acabar con esta oleada, mira. Ahora sí, mira. ¡A la pucha! Es una chingonería. ¿Qué le hacía ahí? 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 ¡Ah, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aguas! ¡Aguas detrás! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Ya, ya se abrió! ¡Montones! ¿Quedas de aquí, no? No... ...se hubiera dado atrás algo parecía ahí. ¡Y un verde adelante! ¡No! ¡Ya ahí vienen! ¡Ahora sí al frente! ¡Aquí quédense! ¡Ahí vienen escupitajos! ¡Párense más cuadatón! ¡Ándale ahí! ¡Ahí en la escalera! ¡Que entren! ¡Para que no nos agarren los escupitajos ahí en la orilla! ¡Ándale! ¡Que está muy bien! ¡Ale! ¡Waah! ¡Hijo de perro! Perdón que le dieron desespero. ¡Hijo de perro! 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 ¿La viste esa bola, Hugo, eh? Ya se acabó, ya se acabó. Aguaz, aguaz, sobrevícate mejor. Un poquito. Ya, púlenle, porque estos son los que salen cuando uno no aguanta. Vámonos, vámonos. ¿Pastorno qué estamos? Estás enfrente, tenemos que te disparemos. Acuérdate que hay fuego, amigo. Cuando uno te levantes, díganle. ¿Y la puntería? No traigo escopeta, chavo. ¿Sabes qué es eso? Encima. ¿Qué pedo? Hágate. Mórale. Ah, ya me acordé esa repapa. Bueno, estos widgets se hicieron. En la curvita. Pero nosotros lo hacemos en medio cada que lo pegamos. Ya ves que la vez pasada nos replegamos hasta acá atrás. Pero si es el del... Aquí porque sale el reino. Ajá. El del otro lado ellos se replegaban. Aquí los esperaban. Aquí. Porque muchos se iban acá. Y este es el... Como que es un camino más largo para llegarnos por atrás. Pero ahí como vean. Sí está largo también para acá atrás. Sí hay mucho mapa acá atrás. Y de hecho esto puede regresar hasta acá. Pues no está mal. ¿Ya el último? ¿Este es el último ya? Sí. Pues intentemos de este lado. Aguas. Aguas. Últeme. Ahí możemy. Ahí nos vamos. Ahí. Ahí nos vamos. ¿Qué cabrón? ¿Ya empezó? ¿Qué pedo? Ya. Aguas. voy 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 digo tus balas vamos a estar ahí en ese lado mira estos güeyes las pusieron aquí yo voy a poner las tres que tengo va tú cuántas tienes dos por su botiquín hubo voy ya la active ya no vayas hugo no no es cierto no me va a dar algo aquí le voy a poner la de hielo y voy a poner otra cámara no pongas nada pero la voy a poner yo bueno ya no me queda una de hielo para proteger ya donde quieras ponerlas si me hace que acabamos las más peladas chavos ya esto ya está en comida pongo otra mina de hielo aquí en medio olias o qué pedo tengo tres no hay opción una acá y ya puse dos ya activa la de hielo más ya 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 a ver a ver quién es el nombre ya si ya dale ahí está ya dale hay la torreta médica mira yo la bola hubo eh luego va va ah 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 Ahorita yo pongo la última Ya lo que tengo, no pongan Nomás me digan cuando la quieren, eh Va Ahí está enfrente de la barra verde Ahí está en tu carota Ahí está en tu carota Ahí viene un grandote Dale Ya viene para atrás Ya nos dio la espalda, ya nos dio la espalda Hola Aquí donde estoy está la otra mina de hielo Aquí no hay tanto problema Ya pongo toda Ya pongo toda Pon la otra de hielo, pon la otra de hielo Ya, ya, tío, que la puse ahí atrás Voy a poner la torreta que tengo No, como ahí atrás ¿Para qué pusiste una ahí atrás? Ya tuvimos una ahí atrás No, más atrás por si me llegaban Ah, no, no Tú tienes, ¿no? Sí, ya puse, ya puse Ya está ahí 23 segundos para mi deterioración Dice ataque Hugo, habla, regáñanos, dinos algo No, no, vamos bien, vamos bien No, regañaron Y aparta, ven Ahí viene otra vez Tengo aceleración, sale Hay un escupitajo allá hasta arriba Estoy dando el escupitajo Era de este lado Son dos, ¿no? Sí ¿Ya ves cómo se van del otro lado? Como, ah, esos pendejos no están tan nietos, ¿eh? Pero, ¿por qué se van para allá? No sé Si quieren llegar por atrás No están programados Para pasar para acá atrás Pero ahora nos va a llegar un grandote por atrás Porque ya nada más hay uno aquí Mira, se regresa Mira, se regresa solo Interesante Ahí viene el otro por atrás Ya va a llegar Vamos a notar ese ya Ya va a llegar Ya está llegando Ya está llegando Venga, dámelo Venga, dámelo Venga, dámelo Venga, ya está llegando Venga, dámelo Ya salió Ay, mis escupitajos Tengan cuidado HUMBO, BALAS, POR FAVOR HUMBO, BALAS, POR FAVOR Ya no tengo Esto ya Estoy curando Curado Ahí viene el otro atrás Vénganse para acá Del otro lado de la mina Agua, escupitajos Listo Lo tiene de frente Vamos a aceleración Cuidado, hay un escupitajo Allá atrás de ti Ay, esas balas Con algo, Hugo, ¿qué trae? Ya, aquí se atabó Ahí, ya se está yendo Síganlo, síganlo Porque me está dudo En la espalda Aguas Ya hay de hielo Acá hay una de hielo atrás Es que Hugo Este hielo me regañó Vean, vean, vean Pero es que no va a llegar Hasta acá Mira Síganlo Estamos dando vuelta Es que como que no nos ve, ¿no? No, pues es que Tu patrón es regresar por atrás O sea, como que Este camino no existe Míralo No están programados Para pasar por acá De aceleración Uy Míralo, déjame Desde otra vez Míralo ¡Ja, ja! ¡Qué cagado! ¡Pinche máquina! Encontramos tus bugs, culerán ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Lo hiciste, era broma! ¡Ah! Y no caímos aquí, papi No, mira No, mira Eso nos va a salir Para el trofeo de ¿Quién sabe cuánto Sin morir? Que si nadie cayó Ya, vámonos Y decías que estaba Loco No, pues Eso no lo sabíamos Muy bien, muy bien Vamos a alcanzar a hacer hoy dos Hoy dos, no, ya hay un chingón ¡Ja, ja, ja! Muy bien Tanques humanos otra vez Salvando el día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!